Hola, en el video de hoy les mostraré un mini generador eléctrico, también conocido como Dinamo. Su corriente es continua y su voltaje ronda los 3,5 voltios. Este prototipo se fabrica en China, siendo una versión similar al desarrollado por Michael Faraday en el pasado, donde tenemos la energía mecánica siendo convertida en energía eléctrica a través de la variación del campo magnético. Está compuesto por el estator que son dos imanes permanentes, uno hace el papel del polo sur y el otro del polo norte. En este caso, el estator es la parte fija. Aquí tenemos el inductor, que se llama inductor, consiste en una bobina de varias vueltas de alambre de cobre. La armadura es la parte móvil del generador. Recordando que este prototipo de Michael Faraday sirvió de base para los generadores eléctricos actuales, es una herramienta didáctica muy bonita, desarrollada por los chinos para trabajar las clases prácticas en el aula.